¿Hay un giro a la derecha en América Latina? Columna de Andrés Oppenheimer para el diario El Colombiano. La llamada Marea Rosa de América Latina, como se suele denominar a reciente giro a la izquierda, en varios países de la región, podría estar procediendo. Las últimas encuestas muestran que en varios países gobernados por la izquierda, hay un giro de la opinión pública hacia la derecha. Una nueva encuesta realizada en Chile, donde el presidente izquierdista Gabriel Boric, asumió el año pasado, después de ganar las elecciones por una abrumadora mayoría, muestra que un 26% de los chilenos se ubican en la derecha, un 10% más que en 2019. Chile se corre a la derecha, dice el comunicado de prensa de la empresa encuestadora Serg Mori. La encuesta señala que solo el 16% de los chilenos se ubican hoy en la izquierda. La tasa de aprobación del gobierno de Boric ha caído al 25%, mientras que el 64% de los chilenos tiene una opinión muy negativa del presidente, según la encuesta. Marta Lagos, directora de Mori y Latino Barómetro, que realiza encuestas anuales en 16 países de América Latina, dijo que Chile podría no ser una sección en la región. Podríamos estar viendo un efecto Chile, o un giro a la derecha en toda la región. Parte de eso puede ser una reacción a los nuevos gobiernos de izquierda. Le llamó la atención su análisis, porque difícilmente se puede tildar a Lagos como una encuestadora derecha. Sus posteos en Twitter han mostrado una clara, a veces entusiasta, simpatía por Boric. Pero Lagos dijo que su nueva encuesta de opinión pública chilena muestra algo más profundo que una simple insatisfacción con el nuevo gobierno de Chile. Lo que estamos viendo es un aumento en los valores conservadores, una tendencia hacia un mayor individualismo. La gente muestra un interés creciente en temas de libertad personal y un interés descreciente en temas de igualdad. Posible que estemos viendo una fatiga de la igualdad, similar en toda la región. En Colombia, donde el presidente Gustavo Petro asumió el año pasado como el primer presidente izquierdista de su país, una encuesta del 9 de marzo, realizada por la encuestadora Cifras y Conceptos, mostró que la tasa de aprobación del presidente cayó del 62% en noviembre al 52% en la actualidad. La encuesta se realizó principalmente antes de que la prensa revelara que el hijo mayor de Petro, Nicolás, podría haber recibido dinero de los narcotraficantes a cambio de favores políticos. El fiscal general está investigando el caso a petición del presidente. Solo el 20% de los colombianos ahora se identifican como de izquierda, una caída del 10% desde noviembre, dice la encuesta. En Argentina, las encuestas muestran que los partidos de oposición de centro-derecha son ampliamente favoritos para ganar las elecciones presidenciales de octubre. La popularidad del presidente populista Alberto Fernández ha caído al 18% y su tasa de desaprobación es del 75%. Según una nueva encuesta de Manager & Fit, si las elecciones de Argentina fueran hoy, el 66.4% votaría por un cambio de las políticas gubernamentales, mientras que el 22.2% votaría por continuarlas. Los aspirantes presidenciales que viven mejor en las encuestas son la exministra de Seguridad Patricia Pulchich y el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, ambos de centro-derecha. En Perú, el expresidente izquierdista Pedro Castillo fue derrocado constitucionalmente y encarcelado en diciembre después de que anunciara la disolución del Congreso, o sea, un golpe de Estado, tras cumplir solo 16 meses en el cargo. No hablen que Perú celebre elecciones anticipadas a fines de este año o principios del 2024. En México, la tasa de popularidad del líder populista Andrés Manuel López Obrador es del 63%, casi 20 puntos menos que el 81% que tenía en 2019. Según una encuesta de Horacio, es cierto que, excepto en el caso de Argentina y México, a la mayoría de los presidentes democráticos de izquierda de la región, les quedan varios años de terminar sus mandatos. Pero los cambios en la opinión pública de Chile, Colombia y Argentina, entre otros países, indican que la marea rosa de América Latina probablemente perdió buena parte de su fuerza. Con suerte, los votantes latinoamericanos empezarán a desechar opciones de extrema izquierda y extrema derecha y harán un muy necesario giro hacia el centro.